Hola amigos, soy Miguel, aunque todo el mundo me conoce como Miguelillo. Actualmente soy el presentador del programa de la 2 de Televisión Española, Un País Mágico. Y grabo este vídeo porque mi amigo y gran mago, pero sobre todo amigo Paco González, me lo ha pedido. Está desarrollando una misión muy importante y es que está dando a conocer a todo el mundo una serie de proyectos que son muy interesantes. Yo quería hablaros concretamente del proyecto Amainaya. Es un proyecto que a través de la intervención escolar ayuda a niños y jóvenes. Tiene un lema muy especial y es que los niños y jóvenes que tienen problemas, tienen dificultades, nunca están solos. Es muy importante que me ayudéis a mí y a Paco a transmitir este mensaje y a difundir esta idea tan bonita de ayudar a los demás. Para ello os pido que entréis en su web www.alturadevidas.misevi.es y nos ayudéis a todos a difundir este mensaje. Y es que en nuestras manos está que estos pequeños no estén solos.